Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. A través de la Secretaría de la Primera Dama de la Nación, Silvana Abdo, y de la Gobernación de Itapúa, con su Secretaría Regional, coordinado por la abogada Carolina Lapierre, se está llevando adelante una elección virtual para elegir a la futura niña gobernadora. Estamos hoy en este proceso de elección de la niña gobernadora. Por segundo año consecutivo estamos desarrollando este proyecto denominado Aprender a Vivir en Democracia con Valores y Participación. Este proyecto ha iniciado hace dos meses aproximadamente, convocando a varias instituciones educativas para poder elegir la niña gobernadora. Estas instituciones educativas participantes de este proyecto han elegido a sus candidatas, que hoy están siendo virtualmente elegidas por ellos y por otros niños que conforman el programa de niños en situación de vulnerabilidad. Son de los distritos de Encarnación, Capitán Miranda, Coronel Abogado y San Juan del Paraná. El año pasado hemos desarrollado este proyecto bastante exitoso, conforme a lo que hemos hecho y a las evaluaciones que hemos realizado este año y en la situación que nos encontramos en este momento con la pandemia, la emergencia sanitaria, no quisimos dejar atrás esta iniciativa. Entonces lo realizamos en dos modalidades, que es la de forma virtual y en forma presencial con los niños en situación de vulnerabilidad. Esto termina el 12 de octubre con la proclamación de la niña gobernadora. Tenemos el apoyo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, del PNUD y por supuesto la gobernación de Itapúa, quien nos acompaña en todo momento, en todo el proceso del proyecto. La misma será proclamada el próximo 12 de octubre, donde son las participantes de varias comunidades de nuestro departamento.